Hola Tecnofanáticos, ¿cómo están? Soy José de Tecnofanatico.com y hoy vamos a hacer la comparación entre el Samsung Galaxy Note 8 versus el iPad Mini Antes de todo quiero pedirles mil disculpas, no me encuentro en mi zona de confort estoy ahorita en Lima, Perú, en la casa de unos familiares por lo tanto se me es difícil poder hacer el video sin muchos ruidos ustedes van a escuchar los ruidos de los pájaros o los perros así que les pido mil disculpas de antemano y bueno, vamos con el video y hacer esta comparación de estos dos dispositivos Empecemos con el Samsung Galaxy Note 8 este dispositivo viene con el sistema operativo Android 4.1.2 Jelly Bean la interfaz de usuario TouchWiz viene con una pantalla de 8 pulgadas con una resolución de 1280 x 800 con 189 ppi el procesor es Cortex A9 de 1.6 GHz, es un quad-core la memoria RAM es de 2 GB la memoria interna es de 16 GB expandible por media ranura microSD hasta 64 GB viene con dos cámaras la cámara posterior es de 5 megapíxeles con autofocus reconocedor de sonrisa capaz de grabar video en 1080p a 30 marcos por segundo la cámara frontal es de 1.3 megapíxeles viene con parlantes estéreo Wi-Fi, GPS y Bluetooth 4.0 su peso es de 338 gramos su grosor es de 7.95 milímetros viene con la tecnología S Pen y su valor es de 399 dólares aquí en los Estados Unidos por el otro lado tenemos el iPad Mini que viene con el sistema operativo iOS 6.1.3 su pantalla es de 7.9 pulgadas con una resolución de 1024 x 768 con 163 ppi el procesador es un A5 de 1 GHz es un dual-core la memoria RAM es de 512 MB la memoria interna viene en 3 versiones 16, 32 y de 64 no es expandible viene con dos cámaras la cámara posterior es de 5 megapíxeles con autofocus reconocedor de rostro capaz de grabar video en 1080p la cámara frontal es de 1.2 megapíxeles capaz de grabar en 720p los parlantes vienen con dos parlantes estéreo es Wi-Fi, GPS, Bluetooth 4.0 y también hay una versión que es LTE su peso es de 308 gramos su grosor es de 7.2 milímetros y su peso es de 329 la versión de 16 GB simplemente Wi-Fi en los Estados Unidos ¿qué podemos decir sobre el diseño de estos dos dispositivos? de verdad que tienen mucho parecido como ustedes pueden ver hay mucha semejanza entre ambos para aquellos que no conocen de tabletas posiblemente se vienen a confundir para poder alivinar cuál de estas dos es el iPad Mini y el Samsung Galaxy Note 8 en el caso del Galaxy Note 8 es más redondeado en los costados como ustedes pueden ver mientras que en el iPad Mini es un poco más recto en cuanto a grosor el iPad Mini es levemente es un poco más delgado como ustedes pueden apreciar el peso también el iPad Mini es un poco más liviano las pantallas Galaxy Note 8 es de 8 pulgadas mientras que el iPad Mini es de 7.9 ustedes pueden ver que en el iPad Mini es un poco más ancho por lo que podría dificultar para aquellos que tienen una mano ancha el poderla agarrarla con una sola mano mientras que en el Galaxy Note 8 por el hecho que es un poco más rectangular pues permite agarrarlo con mayor facilidad como ustedes están viendo en estos momentos cámaras ustedes van a ver que en el caso del iPad Mini tiene la cámara en la parte superior izquierda mientras que en el caso del Galaxy Note 8 la tiene en la parte superior del medio ustedes van a ver que la parte posterior del iPad Mini es totalmente de aluminio mientras que en el Galaxy Note 8 es de plástico la parte posterior teniendo un borde de metal entonces esto es lo que viene a ser el diseño de estos dos dispositivos considero que se ve mucho más sólido y mucho más elegante el iPad Mini viene en dos colores ustedes pueden conseguirlo en color negro como también en color aluminio y en el caso del Galaxy Note 8 sé que hay una versión de color negro también en la parte posterior como en la parte frontal pero no lo he visto en las tiendas en este caso nosotros compramos esta tableta en Best Buy no hemos visto que este dispositivo se encuentre en estas tiendas en otro color simplemente lo tienen en color blanco cuando hablamos de pantallas el Galaxy Note 8 maneja una pantalla de 8 pulgadas con una resolución de 1280 x 800 x 189 ppi mientras que el iPad Mini tiene una pantalla de 7.9 pulgadas con una resolución de 1024 x 768 x 163 ppi ustedes si tienen ambas pantallas al frente van a poder darse cuenta de que el Galaxy Note 8 es más brillante la calidad es más nítido lo que ustedes ven en la pantalla en comparación al iPad Mini una es en HD que es el Galaxy Note 8 mientras que la resolución del iPad Mini no llega a ser HD pero como les digo ustedes van a poder apreciar ambas tabletas o ambas pantallas cuando las tienen al frente como están viendo ahora ustedes pueden ver la diferencia no es que sea mucha pero de todas maneras ustedes van a tener una mejor calidad en la pantalla del Galaxy Note 8 ahora cuando hablamos de rapidez al momento de navegar al momento de abrir unos juegos ya lo he dicho anteriormente las diferencias no son muchas es interesante ver que en este caso el iPad Mini maneja un procesador dual core de 1 GHz mientras que en el caso del Galaxy Note 8 maneja un procesador de 1.6 GHz quad core y una memoria RAM de 2 GB versus 512 MB del iPad Mini cuando abrimos una página o cuando descargamos una página web en este caso tecnofanatico.com ustedes van a apreciar de que no hay mucha diferencia pero en el caso del iPad Mini es un poco más rápida cuando vamos a lo que son los juegos hemos probado con diferentes juegos a la vez y hemos podido apreciar de que el Galaxy Note 8 abre más rápido en los juegos que lo que viene a ser el iPad Mini vuelta vuelvo a repetir esto no es algo muy importante porque un segundo más un segundo menos pues no hace una tableta el tema de la cámara es un punto muy interesante porque anteriormente yo he hecho un video que ustedes van a poder hacer clic aquí y van a poder ir direccionados a la página o al video del análisis completo tanto de la cámara del iPad 4 que es la misma del iPad Mini versus la cámara del Galaxy Note 8 en ese video ustedes van a poder apreciar de que las imágenes son buenas en ambos dispositivos entre comillas porque vuelvo a repetir esto es una tableta no es una cámara dedicada y las imágenes durante la noche de todas maneras por más que sean malas en ambos dispositivos mejor imágenes ustedes van a ver en el iPad Mini o digamos la cámara del iPad Mini y del iPad 4 generación mientras que durante la mañana considero yo y la tarde considero yo que las imágenes del Galaxy Note 8 son mejores que la cámara del iPad Mini como la cámara del iPad 4 que como les digo son las mismas cámaras muchas personas me dijeron José pero es que la pantalla no tiene display la pantalla no tiene nada que ver con la cámara es la pantalla que te proporciona imágenes de mayor calidad pero la cámara es una y como les digo viene de 5 megapíxeles en ambos casos y las imágenes que nos arrojan son medianamente buenas dentro de lo que uno puede esperar de tabletas sobre todo de cámaras de 5 megapíxeles sin flash en LED y durante la noche no han sido de verdad satisfactorias para nada en ambos dispositivos pero de todas maneras si quieren ver el video haciendo clic aquí ustedes van a poder ir direccionados al análisis completo de ambas cámaras ¿qué podemos decir sobre estas dos tabletas? en primer lugar hay que tomar en cuenta que el Galaxy Note 8 fue presentado en abril de este año 2013 mientras que el iPad Mini fue presentado en el 2012 me parece entre septiembre y octubre del 2012 Apple de todas maneras va a presentar su nueva versión en el mes de septiembre o octubre posiblemente antes eso nadie lo sabe la cual vendría con una pantalla Retina Display como se ha estado rumoreando y con mejores especificaciones esa debería de competir directamente con el Galaxy Note 8 ahora ustedes saben que el Galaxy Note 8 viene con un procesador cua-core de 1.6 GHz mientras que el iPad Mini viene con un procesor dual-core de 1 GHz una memoria RAM de 512 MB y acá ustedes tienen una memoria RAM de 2 GB memorias internas acá no se puede expandir pero ustedes van a tener reacciones de 16, 32, 64 mientras que en el Galaxy Note 8 ustedes tienen una versión simplemente por ahora de 16 GB expandible hasta 64 GB por medio de ranura microSD precios 399 dólares versus 329 dólares la 16 GB no expandible expandible ahora que podemos decir la gran diferencia entre ambos dispositivos la gran diferencia acá es el S Pen y lo que viene a ser la multitarea ustedes van a tener la opción de poder trabajar muchas gracias por los comentarios que también me olvide decirlo hasta 3 ventanas ustedes van a tener 2 ventanas de aplicaciones como también la ventana en caso de que estén viendo un video ahora tendría que ser un super dotado de la cabeza para poder trabajar en 2 ventanas y a su vez ver una película todo a la misma vez pero ustedes van a tener esa opción la otra es el S Pen con la cual ustedes van a poder trabajar en la pantalla escribiendo ustedes van a poder también hacer círculos en algunos por ejemplo están en una página web y hay una foto que les gusta y ustedes quieren compartir ustedes van a poderlo bordear y eso lo van a poder compartir y se va a pedir a correo en fin ustedes van a tener un montón de opciones que definitivo ustedes no lo van a tener en el iPad Mini pero la pregunta más importante es ¿vale la pena para ustedes gastarse 70 dólares para esas 2 funciones más? eso es algo que ustedes se lo deben de preguntar personalmente que me pregunta José ¿tú utilizas el S Pen? no lo utilizo que me parece algo muy interesante que lo he estado compartiendo con un montón de amigos y se han quedado wow sorprendidos de ver lo que ellos pueden hacer con lo que van a hacer el Samsung Galaxy Note 8 es algo increíble para ellos pero personalmente para mí esas funciones no son muy importantes yo estoy contento trabajando con una pantalla y por último si quiero ir a otra pues simplemente la bajo abro la otra aplicación pero no soy una persona de trabajar en dos aplicaciones sobre todo una tableta o una pantalla de 7.9 o 8 pulgadas entonces esas funciones o especificaciones no son importantes para mí en caso de que para ustedes sean importantes deberían ustedes analizar si es que efectivamente vale la pena o no vale la pena gastarse 70 dólares más para esas funciones que considero son las más importantes las cámaras ustedes han podido apreciar de que las imágenes no han sido las mejores en ambos dispositivos repito nuevamente estamos hablando de que son dispositivos móviles son tabletas no son cámaras dedicadas por lo tanto las imágenes que nos proporcionan son buenas pero no son las mejores que ustedes van a encontrar en el mercado durante la noche si son pésimas en ambos dispositivos un poco mejores en el iPad Mini en sí como les digo son dos buenas tabletas ambas tienen sus características la cámara un punto interesante es que ustedes en el iPad Mini van a tener una cámara simple para poder utilizar es sencilla no necesitas digamos ingresar al menú como lo tiene en el Galaxy Note 8 donde ustedes van a poder regular la calidad de imagen como también la resolución en este caso en el iPad Mini simplemente viene el botón para tomar la foto y una que otra función para poder editarlas las imágenes pero ustedes van a tener una variedad de aplicaciones en el mercado de aplicaciones de iOS para poder editar y hacer lo que ustedes quieran con las imágenes mientras que en el Galaxy Note 8 viene la cámara con una aplicación en la tableta para poder mejorar las cámaras según los pequeños efectos pero muchas aplicaciones en cuanto a lo que viene a ser mejorar las imágenes o crear los efectos de las imágenes ustedes no van a encontrar muchas en el mercado Android entonces es un punto que ustedes deberían de analizar en caso que para ustedes sea importante la cámara precios nuevamente repito 329 contra 399 va a depender de ustedes cual es las necesidades que ustedes tienen el presupuesto que ustedes tienen para gastar y si vale la pena o no vale la pena las funciones extras que ustedes van a encontrar en el Galaxy Note 8 y en caso ustedes deseen esperarse a que Apple presente la nueva versión del iPad mini que es la que va a competir directamente con esta tableta pues les recomiendo que esperen en caso esa sea lo que ustedes deseen para poder utilizar en su día digamos en el día a día sobre lo que viene a ser el uso de las tabletas ojalá que les haya gustado este video no se olviden de hacer clic en el dedito para arriba no se olviden de suscribirse a nuestro canal en caso deseen recibir más información con respecto a tecnologías celulares accesorios tabletas aplicaciones y muchas otras cosas más mi nombre es José de TecnoFanatico.com y nos vemos en un próximo video chao señores gracias gracias